Nosotros estamos orgullosos en la Argentina de que un trámite para sacar la licencia demora 45 minutos y resulta que en Canadá, que se mueren dos tipos por año, contra 8.000 de la Argentina, dos contra 8.000, en Canadá el trámite de obtención de licencia dura 6 meses. Los canadienses tienen un clima, ustedes tienen un clima frío durante el año, en Canadá tienen 25 grados bajo cero 6 meses en el año, y no se les mata nadie. ¿Qué hicieron? 6 meses de riguroso entrenamiento para todos los chicos que van a sacar la licencia. ¿Cuál es el entrenamiento? 8 horas cada fin de semana, cada sábado, 8 horas de entrenamiento durante 6 meses. No se mata ninguno. ¿Cuál es el entrenamiento? Los enseñan a frenar. Es decir, ponen un auto, lo ponen al pie, el instructor, lo ponen a 60 minutos por hora y se ponen al medio del freno. Otra vez. Otra vez. Con lluvia. Doblando. Terminan sorprendiendo. ¿Cómo puede saber un chico de 17 años que va a sacar licencia, cómo apretar los pedales? Decime, quiero entrenar. ¿Cuántas veces? ¿50, 60 veces me hicieron la salida? No. Entonces el pibe cuando frena, nosotros le decimos bombear y el pibe llega hasta allá. Si lo sabe hacer bien. La gente cuando ve que el auto se desbloquea en el trato, tiene un auto con ABS y el auto con ABS es como que te patea el freno para atrás. Cuando ve que el auto se desbloquea en el trato, tiene un auto con ABS y el auto se desbloquea en el trato. Se nota que el auto bloqueo de frenos está en funcionamiento por un temblor más o menos grande en el pedal y por un ruido parecido a este. Si las ruidas se desbloquean y dicen, uy, la estoy dejando para andar y saca el pie, está el pibe ahí. ¿Qué vale más? ¿La cubierta o qué?